Durante una visita de inspección al Mercado Central de Santiago, el Ceremi de Salud de la Región Metropolitana, Carlos Aranda, instó a la población a consumir tranquilamente los mariscos y pescados en este tradicional punto de venta capitalino. Las autoridades indicaron que los productos que llegan a la Región Metropolitana cumplen con todos los certificados y estudios de laboratorio que demuestran la no presencia del veneno paralizante de los mariscos que produce el fenómeno conocido como marea roja que afecta a las regiones de los ríos y de los lagos. Gracias por ver el video.